Si ya le has dado a la campanita y sigues sin llegarte las notificaciones de nuevos videos No te preocupes, que tenemos un grupo en Telegram donde siempre aviso de nuevos videos Recomendaciones hentai y más cosas ricolinas Únete ya, link en la descripción del video y fijado en el primer comentario Y todos sean bienvenidos a un nuevo video para hacer más que perfectamente bien Gente por Hoop Y en esta ocasión se ve como le hacen presentarles el juego de Tower Rush Que antes de comenzar, como siempre les aviso, esta es una promoción pagada Me están pagando, pues bueno, por probar el juego Así que ya saben, como siempre, aquí abajito en la descripción del video se va a encontrar acá un link Para que vayan a checar el juego Vayan o no vayan a descargar el juego, a mi me ayudan un chingo, neta, me ayudan un chingo Simplemente entrando al enlace Así que chicos, los invito rápidamente aquí abajito para que vayan, pues bueno, a ver el jueguito Simplemente entren, estén desde su celular o desde su compu A mi me ayudan un chingo Y directamente simplemente entrando al enlace Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar a jugar este juego Que, ojito, estuve viendo varios videos Ya saben que yo no pruebo los juegos como tal Simplemente, pues bueno, bueno, antes de grabar Simplemente, pues bueno, para ver si realmente son un truñazo O no son un truñazo O para dar, pues bueno, mi opinión al instante Mientras estamos jugando Pero, me dio mucha curiosidad el juego Porque yo pensaba que era como un Tower Defense O algo así parecido Pero no, es un juego donde tienes que crear tu propio ejército Poco a poco, subiendo de nivel Atacando y demás Y eso me pareció extremadamente chingón A mi me encantan bastante este tipo de juegos Porque son extremadamente viciosos Y muchos de este tipo de juegos, bueno Se jugarían muy bien en plataformas como teléfono Pero no sé si realmente el juego está para móvil O no está para móvil Pero bueno, lo vamos a jugar para Steam Así que vamos a ponerle New Game Vamos a ver que tranza Ok, vamos a jugar en normal Vamos a jugar en normal No lo voy a poner ni fácil ni difícil Simplemente normal Vamos a jugar normalito A ver, a ver que tranza Que probablemente me va a ir del asco Porque yo soy malo para todo tipo de juegos Ok, dice Tower Rush De verdad me da mucha curiosidad Si el juego está para Android A ver, vamos a checar si el juego está para Android Porque tiene O sea, tiene una similitud bastante A juegos para Android Android, perdón Tower Rush Android A ver, vamos a buscar Ok Creo que No Creo que no Creo que ni siquiera existe para Android Ok, ya XOB, chavos Vamos a comenzar Dice Ver tutorial Sí, vamos a ver tutorial Dice Tower Rush No sé qué tanto Blablabla Ok Gemas que podemos comprar Las estrellas Supongo que cada uno de los niveles De cómo nosotros vamos avanzando Y demás Ok Supongo que Van como que atacándonos ¿No? Los enemigos O algo así parecido O eso me parece Ok, a ver Si le doy aquí Dice Ok Eh, todavía no puedo entrar Así que Yo creo que primero Tenemos que entrar Obviamente para acá Ok Ah Ok, 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 ok Me dicen a dónde tengo que ir Las estrellas que necesito Para entrar A cierto tipo de zonas Así que Lo primerito Lo primerito Tendría que ser aquí ¿No? Pero dice que No tengo nada habilitado Así que supongo que Vamos a ponerle guardianes O algo así parecido Ok, aquí yo puedo elegir A diferente tipo de guardianes Mmm Interesante Ok Bueno, aquí me están explicando De sus defensas Y demás Realmente vale 3 kilos de chorizo Ok Vamos a checar Yo creo que El mejor de todos Como siempre Pues bueno Es el guerrero Así que Vamos a seleccionar Obviamente el guerrero Puedo comprar aquí Pues bueno Diferentes tipos Pero Es nada más No están habilitados Ok Simplemente Tengo habilitados Estos cuatro Tengo habilitados Estos cuatro Ok El arquero También se ve interesante Pero nos vamos a ir Por este Ok Perfecto Vamos a ir por ese Eh Unidades Aquí puedo comprar unidades O algo así parecido No Yo me imagino Realmente Ok O no Subirle de nivel Creo Ok Bla 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 Ok Perfecto Que serían Estas mis unidades Que tengo Ok Aunque Supongo que Me van a ir Desbloqueando Varias cositas O algo así parecido Más adelante Ok Ya puedo ir a atacar Dice Aprende sobre la guardia Es en serio Que me van a estar Explicando todo Bueno Aquí está Supongo que Esto lo puedo comprar Eh A través de De steam O algo así parecido Ok Yo sigo Checando Todo Así que sumar Aquí pues bueno Ok Son logros Ok Me van dando Logros O sea Tengo logros Y por cada logro Que yo Complete me van a dar Las gemas Ok 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 Interesante Status Ok No tengo nada de status Leaderboard Ok Esto supongo que es Pues bueno Ok Dice arena Y no sé que tanto Ok Creo que ya descubrí Que tengo que hacer Selecciono a lo que es El personaje Y tengo que seleccionar Algunos de esos poderes Así que pues bueno Voy a seleccionar este Y le subimos como que de nivel Y ya con eso En teoría Podemos entrar Ahí está Perfecto Sí Simplemente era eso Ok Ah Pinchécobril Ay por dios Me han tomado por cierto Una Arizona Ay ya me lo acabé Ah No sé por qué Agarré un enorme gusto Por el Arizona Ok Dice Let's go Supongo que aquí es donde puedo tirar A los enemigos ¿No? Ok Que diga a nuestros compañeros Para poder atacar Y todo eso Blablablabla Ok No me interesa Ok Battle start A ver Eh Supongo que me van dando puntos ¿No? Sí Son estos Los de acá arriba Pero no se ven A ver Déjenme ver si puedo mover Este Mi cámara Ok Vamos a poner la cámara para acá Ok Esperamos unos segundos Y vamos a empezar a mandar Ahí está Perfecto Ok Ahí vamos Poco a poco Oh Yo pensé que seleccionaba A uno solo Pero no son varios Ven Ok Ahí vamos Ok Ahí vamos Poco a poco Poco a poco Ok Buen juego O sea Como les digo Yo personalmente Me envicio bastante Con este tipo de juegos Me gustan muchísimo Este tipo de juegos Por lo mismo Por lo mismo Por lo mismo de que Bueno Te retan a que seas Juegue 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 Para ir mejorando cada vez A tus soldados Y demás Y así pues De no ser Bashingón Ok Dice que soy favorable Perfecto Ok Ok Ahí vamos Poco a poco Poco a poco Ok No vamos mal No vamos mal Ok Simplemente puedo poner A ciertos A ciertos Compañeros Ven porque O sea En teoría puedo poner más Pero ya no me deja Porque ya tengo En combate Son cuatro Cinco Son cinco ¿No? Ok Ojo Ok Y aquí suelto Al chingón Ok No lo puedo ver Pensé que podía mover eso Ah sí Sí lo puedo mover A ver Ahí va Ese es el chingón Que Que seleccionamos Y mejoramos Ok Básicamente El vato ya murió ¿No? Ok No sé Qué diablo Le acaban de dar Ahí está Acabo de Aumentar Creo que dinero Ok Ahí vamos Poco a poco Joder Ahí vienen más Ah Qué feo Qué poco Eres el picha monstruote Ok Muy buen juego La verdad Muy buen juego Me gustó bastante Realmente Me gustó bastante Ah Vamos de regreso Es que Este vato Es como un boss No Ahí está Le subí de salud Ok Ahí está Le tiramos Esa madre Que yo estoy tirando Cosas No sé ni qué pedo No sé ni qué estoy tirando Ahí está Ahí está ¡Sí, sí, 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 señores! ¡Ya está muerto! Ok Le subo de salud Ahí está Perfecto Ok Ya está muerto Perfecto Ok Vamos a poner un maguito más Ok Vamos 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 Me la Me la vi difícil Pensaba que si no se iba a matar O algo así parecido Pero no Oportunamente no Ok Ahí está Ok Le subimos de salud Es complicado el juego O sea No es cualquier cosita Realmente es complicado el juego Ay Ya subí aquí de nivel Perfecto Vamos 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 Ya hay que ganar Shin Amare Ahí está En teoría ya ganamos ¿No? Ahí está Estos vatos tienen que destruir ese pedo Ok Vamos a Arkan Vamos a Aguachar Sí Definitivamente acabamos de ganar Es complicado el juego O sea De verdad Es algo complicado Es algo complicado el juego Ok Perfecto Y ahí está Ganamos Ahí está lloviendo No sé si va a escuchar en el video Pero está lloviendo fuerte Ok Me dieron un chico de logros No sé si vieron Ahí está Me dieron un chico de logros What the fuck Ok Back to home Ok Me acaban de dar este De esos como diamantitos Realmente es complicado el juego Es algo complicado Porque O sea Si no tuvieran las pociones Y todo ese piche de madre Realmente Hubiera valido Madres más rápido Hubiera valido Madres más rápido Ok Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien Ok Acabo de Obtener cuatro logros Ok Me dieron 100 200 400 Estas gemas Ok No sé ¿Qué es esto? Eh Heavy impact Ok Yo creo que Vamos a seleccionar Un poquito más Lo que es salud Ok Perfecto Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Ok Guardianes Ok Puedo mejorar este pedo ¿No? Con el guardián Ok Vamos a mejorar Con este pedo Ahí está Perfecto Y con unidades Supongo que O puedo mejorar Las unidades Oh Ok 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 Puedo mejorar Las unidades Ok Eso es bueno Pero lo que quiero es Ver a la tienda A ver ¿Qué puedo comprar? Ok Shop Ah Entiendo Ok Aquí Vamos a comprar Dos de los Que fue lo que me gasté Ok Perfecto Ahorita no voy a comprar nada A ver Unidades Vamos a mejorar las unidades A ver Aquí me dice Cuánta salud tiene Y cuánto daño ¿Verdad? A ver Yo creo que Aquí el mejor es esto Eh Si Ahí está Lo subimos de nivel Perfecto Eh Diablo Subí Subí los dos aquí No Quería subir uno y uno Ok No hay pedo No hay pedo No hay pedo Ok Vamos para acá Eh Ok Si Ahí está Pues vamos a checar El stage 2 Que probablemente Vamos a valer madre Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va ahorita Que siento que me va a ir asquerosamente mal Porque es complicado el juego Les digo Es complicado Es complicado A ver Vamos a checar acá Ya empezó a tirar Ok Todavía no Ahí está Ya empezó a tirar Ok Vamos a empezar con Uno normal Ok Ahí vamos Vamos a empezar con Un arquero también Ahí está Bien Vamos bien Vamos bien Ahí está Vamos Después estoy con salvita Después estoy con salvita Comunidad Vamos 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 ¿Qué otro guerrero? Ok Ahí vamos Yo creo que para la próxima Voy a empezar a subirle de nivel A los arqueros Porque Teniendo a los arqueros Subidores de nivel Más los guerreros Ya tenemos defensa Bueno Ataques de distancia Y ataques de cuerpo Así que no Yo creo que está Muy bien Está muy bien Madres ¿Cuánto bajas a madre? Ok Ahí vamos Poco a poco Ok Vamos a poner otro guerrero Vamos bien Ok Vamos a poner heavy Que baje un poco más Ahí está Perfecto Mierda Ya salió ese vato Ok Vamos a poner Vamos a tirar Al potente Ok Subimos de nivel Ahí está Ya subimos de nivel Ok Vamos a sacar A otro soldado normal Ok Ahí vamos 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 Ok Ay Ya le pegó el micrófono Ok Nuestro favor va bien Va bien Va bien Va bien Va bien el favor Vamos aumentando Poco a poco Ahí está Vamos bien Eh Forward retreat Albert break Ok Yo creo que más oro Vamos a obtener más oro Ahí está Perfecto Estamos tanqueando Estamos tanqueando Lo que más se puede Oh Ok Aquí puedo Aumentar el límite De mis soldados Ok Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno saberlo No sabía que podía Aumentar el límite De mis soldados Ok Ahí viene otro Ahí está Perfecto Ya tenemos más soldados Ok No sabía que podía Aumentar Este Los reclutas Así que Está bien Está bien Ok Vamos aumentando Más reclutas Poco a poco Dejenme contestar Un mensaje Ahí está Ah no Casi me matan Acá Al shingón Ok Vamos para acá Vamos a aumentar Ahí está No vamos mal No vamos mal Ok Vamos a poner Otra vez el heavy Perfecto Vale Madre rápido Ok Subo el nivel Que diga Subo salud Bien Aumenta el nivel Acá Ok Oh Perfecto Me dieron más De estas madres Ok Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Acabamos de ganar Otra vez Al parecer Ahí está Puedo poner Once unidos What Ok Necesito su vil De salud No Corre Ahí está Perfecto 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Saco Más reclutas Ok Ya tenemos ganada La tenemos ganada Vamos 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 Estoy tanqueando Estoy tanqueado Como un fucking héroe Vamos Ok Eh Perfecto Uh Bien No estuvo tan mal No estuvo tan mal Vientos Ok Ok Back to home Ok Vamos de regreso Vamos a ver Vamos a ver si me dan Ahora si para mejorar Es que quiero mejorar A los arqueros De verdad Quiero mejorar A los arqueros A ver Ok Me dieron dos de estos Ok Bien 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 Puedo mejorar A los arqueros Uopa Ok Muy bien Vamos a mejorar A los arqueros Porque ahorita Le voy a meter A los arqueros Así que A ver Eh Vamos acá Vamos a aumentarle Al arquero Vamos a aumentar A los dos Al arquero Perfecto Y Acá Que puedo Aumentarle Ok Puedo aumentarle La fuerza Así que Vamos a aumentarle Perfecto Y vamos a darle acá Si Estás Número 3 Muy buen juego Personalmente Me está gustando bastante Porque Me gusta este tipo de juegos Ok Lo disfrutarían muchísimo Más si lo estuviera jugando Yo desde móvil Porque bueno Yo personalmente Jo bastante Cuando estoy en cama Que cuando estoy aquí En la computadora De verdad Pero no Estuvo bien Está bien Está bien Está bien Ok Esperamos Ok Mandamos A un recluta normal Vamos a mandar A un arquero Vamos a ponerle Ok Perfecto Recluta normal Y arquero Ahí está Vamos bien Vamos bien Que puedo Un Pikachu Va a ser Pikachu Va a ser Pikachu Ese vato Ok Recluta normal Y arquero Perfecto Ok Bien Vamos a poner Arquero Que buena música Por cierto Ok Ya tenemos Subido A los arqueros Y a los reclutas Normales Ahí está Vamos bien Yo creo que Voy a Ah Que hago Que hago Que hago Ok Vamos a Aumentar Los reclutas Y a la siguiente Y a la siguiente Subo de nivel Ok Recluta normal Ahí está Perfecto Vamos a poner Arquero A la verga Salí uno de esos Grandotes Ok Vamos a ver Si podemos Tanquear un poquito Ok Pago esta madre Que no sé Ni qué es Ok Ponemos un arquero Y sacamos Acá al grande Diablos No compré Pociones Ah Demonios Esto está mal Esto está muy mal ¿Por qué? Porque no compré Demonios Esto está muy mal Esto está muy mal Esto está muy Muy mal Esto se ve muy mal Ok Vamos a tirar Una bomba Ahí está Perfecto Por lo menos Me deshago De esos vatos Un boquillo Ahí está Ok Lo que quiero subir Es el nivel De mi dinero Vamos 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 Demonios Tengo que utilizar Otra de esas Ahí está Perfecto Ok Ponemos un poco Más de defensa Vamos 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 Joder Ahí está Subimos De nivel Nuestro dinero Ok Esto está muy mal Esto Esto No Demonios Ok Esto 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 está mal Esto está Extremadamente mal Está muy mal No, 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 no Vamos a perder Estamos por no comprar pociones Joder O sea Cómo me rompió la madre No compra pociones Vamos Joder 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 Esto está muy mal Esto está Extremadamente mal Demorios Todo por no comprar pociones Todo lo que pasó Por no comprar pociones Ven Ahí está Perfecto No, activó su favor Vamos Demorios Vamos a perder Es que ya se acumularon un chingo de esos Aquí se me hubiera servido bastante una bomba No Demorios No Ok Temos que regresar y tengo que comprar cosas Necesito comprar pociones y bombas Necesito comprar pociones y bombas Ah Muy mal Muy mal Esta partida estuvo muy mal Ok Vamos para acá Vamos a comprar obviamente bombas Vamos a comprar unas tres Sí, perfecto ¿Qué es esto? No sé Ya la voy a comprar Chiquisima Ya Adiós pociones No puedo comprar pociones Ok No importa No importa No importa No sé que acabo de mejorar No sé que acabo de mejorar Pero mejoré algo Mejoré algo Así que Vamos a intentar otra vez más Vamos a intentar otra vez más Ah Demonios Ahora 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 sí me fue pésimo Ok Hay que intentarlo otra vez Hay que intentarlo Vamos Vamos Ahí está No, yo creo que voy a estar tanqueando otra vez Vamos a matar a los reclutas normales Vamos a empezar a puras reclutas normales Ok Vamos a poner un arquero Y creo que lo que me chingo Fue aumentar este El Mis reclutas El número de reclutas Ok Solamente que Que estoy aguantando ahorita vara Para Aumentarle a mi economía Sí Tengo que aumentarle a la economía bastante Ok Ahorita voy a estar tanqueando duro Para que nos salga El chingón Ya tener aumentado Lo que es el Mis reclutas Ok Ahí está Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Aquí es donde viene este cabrón Ahí está Ese fue el vato que me chingó Hace ratillo Ok Perfecto Le subo economía Bien Vamos a empezar a mandar Reclutas normales Ahí está Hacemos flotar Estos vatos Tantito Ok Ah Ok Yo creo que vamos a romper Estos escudos Ahí está Perfecto Vamos Listo Tanquear Ok Ahí vamos 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 Poco 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 Ok Atacamos desde lejos Le ponemos otra bomba Ahí está Tanquean 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 Vamos 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 bien Vamos bien Ok Les aumentamos salud Bien 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 Ok Perfecto Muy bien Estuvo perfecto Estuvo perfecto esto Ok Subimos economía Ponemos bomba En la siguiente Ya aumento La capacidad Ahí está Perfecto Ya tengo para 8 Ok Vamos a poner Dos arqueros Ok Ponemos otro recluta normal Y otro recluta normal Ahí está Perfecto Ok Tenemos dos arqueros Y va recluta normales No sé si vamos a subir Economía otra vez Aunque yo creo que no Yo creo que en esta Vamos a Aumentar los reclutas Si Vamos a aumentar los reclutas Ok Vamos a subirnos salud Otra vez Ahí está Perfecto Ahí vienen mis arqueros Muy bien Perfecto Ah Me costó Me costó Ok O sea Lo importante Es como que ir tanqueando Poco a poco Ir tanqueando Debemos ir tanqueando Al inicio Para poder atacar A estos vatos Si Yo creo que es eso Ir tanqueando Para matar a los enemigos Ok GG señores Uh Ok Perfecto Perfecto Estuvo bien Estuvo bien Ok Nos fue pésimo En la pasada Aquí pues Nos lo recuperamos Y nos fue muchísimo mejor Ahí está Perfecto Vientos Listo chicos Pues bueno Yo creo que vamos a dejar Este pequeño video De todos aquí Espero les haya gustado Chicos Un juego muy interesante Un juego que Personalmente Si me gustó Muchísimo Me gustó Muchísimo Y cuando les digo Que me gustó Muchísimo Es que De verdad Es un buen juego Es un excelente juego Así que Ya saben chicos Si quieren ustedes Conseguir el juego Descargarlo Aquí abajito En la descripción Del video Se van a encontrar Lo que es un enlace Para que vayan a checarlo Y vayan a probarlo ¿Por qué? Porque es un juego Muy bueno Un juego muy interesante Así que Si no vas a decir Más videos Soy Cobril Arriba Másito Faki Másito 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 Másito